Le vamos a dar la palabra para que nos expliquen de qué se trata. Sí, el Ministerio Público ha estado haciendo una serie de reclamos a nivel nacional sobre la situación real que está pasando la institución. Es una situación crítica que ya es insoportable y como lo dice el nombre del movimiento, indigna. Los fiscales tenemos un salario que no se corresponde a la labor que realizamos ni mucho menos al riesgo que nosotros enfrentamos diariamente en nuestras funciones. Como movimiento no tenemos ni siquiera un seguro de vida, aun cuando nos enfrentamos a un crimen organizado con M15, M16 y armas de alto calibre. Los fiscales no tenemos un seguro de salud, tenemos simplemente un seguro básico de salud que constantemente es rechazado en las clínicas o en los centros médicos donde sacudimos con nuestros familiares. Pero tampoco los fiscales se les pagan las vacaciones. Las condiciones de los fiscales no son ni siquiera se parecen a la del personal administrativo, la cual es mucho peor. Donde tenemos médicos forenses ganando un salario de 15 mil pesos. Y ya hemos dicho que ya no aguantamos más. Estamos aquí en el Congreso hoy de la República Dominicana porque entendemos que personas como la diputada y como la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, del Ministerio Público van a acoger el llamado de aumentar el presupuesto a la Procuraduría General de la República para que por lo menos esas necesidades básicas... ¿Fue aumentado el presupuesto? No fue aumentado. Al contrario, el Poder Ejecutivo le redujo 14 millones de pesos a la Procuraduría General de la República. Ustedes que han estado protestando y reclamando un aumento del salario a su sector, consideran que es desigual con relación al de los jueces y de otros sectores. Y ven que en este presupuesto ha sido lo contrario, porque usted misma acaba de exponer. ¿Cuál es la actitud, la respuesta que ustedes tienen ante todo esto? O sea, ¿no se vislumbra un aumento entonces? Nuestra esperanza, y por eso estamos aquí, está hoy ante los que el pueblo dominicano ha elegido, que es el Congreso de la República. Nuestras esperanzas están pautadas ahí. Nosotros entendemos que es necesario un aumento de presupuesto, porque honestamente no soportamos un año más en esta situación. ¿Alrededor de cuántos fiscales hay en el país? Habemos 1.023 fiscales en total y 709 fiscales de carrera. El Procurador, por su cuenta de Twitter temprano, acaba de anunciar un aumento de un 25% para el próximo año. ¿Eso a ustedes los deja tranquilos o va a ser el que dice? Eso nosotros lo hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo. Y no sabemos cómo el Procurador va a aumentar si no hubo aumento en el presupuesto. O sea, al contrario, hubo una reducción y hay un déficit en la Procuraduría que puede ser constatado a través de la Contraloría y la Cámara de Cuentas. O sea, que no creen mucho que puedan materializarse. Si no hay aumento de presupuesto, no va a haber aumento de salario. ¿14 millones fue lo que usted dijo? ¿La reducción del presupuesto? 14 millones. ¿Cuánto ustedes ganan y cuánto ustedes aspiran ganar? Nosotros lo que estamos exigiendo es la paridad o la equidad ante los jueces que postulamos, que es lo que dice la ley. No es que nosotros lo estamos inventando. Es que todos estos derechos están recogidos en la ley orgánica del Ministerio Público, la cual no se cumple. Sí, pero ¿cuánto? Para que la gente sepa. Porque ustedes piden aumento de salario y uno no sabe cuánto ustedes ganan y a cuánto aspiran para uno. Por ejemplo, un fiscalizador que es el rango menor dentro del Ministerio Público te venga un salario de 51 mil pesos. Con los descuentos y los impuestos, ese salario queda 40 mil y pico de pesos, donde el fiscal no tiene hora para trabajar. Un juez de paz, que es su homólogo, gana 90 mil pesos. ¿Cuál es el llamado que vienen ustedes a hacer aquí al Congreso? Sabemos que ese proyecto de ley va a una comisión bicameral, pero ¿qué vienen ustedes a pedirle? Regularmente, generalmente, nosotros estamos solicitando que se cumpla lo que está establecido en la ley. La ley plantea un porcentaje en el presupuesto para el Ministerio Público de un 1.44%. De ese 1.44%, el presupuesto asignado al Ministerio Público es de un 0.37%. Ni siquiera la mitad de lo que establece la ley. ¿El paro del jueves va a... Continúa, porque ya no nos han dejado otra opción. Nosotros entendemos que hemos agotado todos los recursos. Denos su nombre y el nombre de la organización. Mi nombre es Ureli Jaques. Usted, Movimiento Procuradora Fiscal del Distrito Nacional. ¿Este paro del jueves será más prolongado que el que hicieron? Un paro de 24 horas. De 24 horas. ¿Desde el jueves? ¿El jueves a las 6? El jueves, desde las 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. La Comisión Permanente del Ministerio Público analizará este documento, lo estudiará y como ustedes piensan que está habido, pues ya se conformará, o se hizo un llamado a conformar una comisión bicameral. Veremos qué podemos hacer desde esta comisión para los fines de ver en qué podemos ayudar o contribuir al pedimiento que hacen en el día de hoy este movimiento. ¿Pero qué realmente lo que se puede hacer? Pues sabemos que el presupuesto ya tiene una comisión bicameral. ¿Qué ustedes van a... Lo primero que va a hacer en la Comisión del Ministerio Público entendemos que lo que procede es estudiar el documento, cuál es el pedimento y hasta dónde podríamos ir.